Creíamos que se largó el agua con todo, con granizo, y despronto vimos todas las habitaciones iluminadas, la palmera que tenemos frente a la casa es una palmera inmensa, ardía, pero por Dios, horriblemente, quisimos abrir la puerta de entrada, la puerta estaba caliente, ya no podíamos abrirla, sacamos la manguera, con eso logramos ya empezar a largar el chozo para afuera porque la casilla de gas está ahí, digo yo, explotaba todo, explotaba todo y fue un fuego intencionado, alguien incendió la palmera, realmente fue impresionante el fuego, todos los vecinos salieron, nos ayudaron, horrible, espantoso, 4 de la mañana que estoy levantada, yo tengo que ir a la escuela ahora a trabajar, así que estoy prácticamente sin dormir. Mis vecinos, dos familias que salieron enseguida a ayudarnos porque yo pensaba que era la casa nuestra que se ardía, salieron a ayudarnos acá y bueno, a calmarnos un poco porque estábamos realmente muy asustados, llamamos a los bomberos, ellos tardaron en llegar, pero vinieron únicamente con una pequeña bomba que terminaron, digamos, de apagar la parte de arriba que nosotros no llegábamos, pero nada más y esa palmera, si llega a caer, destruye el techo de mi casa o si cae para el lado del vecino, destruye la casa del techo del vecino. Es la primera vez que pasa este tipo, digamos, de situación, pero siempre estamos nosotros acá llamando a la policía porque se juntan muchos chicos a drogarse, a beber, a ingerir bebidas alcohólicas, siempre tenemos problemas acá con gente que no es de acá del barrio y que se reúne acá.